Daniel, de verdad no es necesario hacer esto. Mira, de verdad... A ver, estamos juntos y mi mamá va a tener que acostumbrarse mejor que lo haga una vez. Vamos. ¿Seguro? Bueno. Ok. Vamos. Gracias por invitarme. Oye, aguántate. ¿Por qué está? Ay. Chabelita, ¿cómo estás? Te ves guapísima. Muchas gracias. ¿Tú también? Bueno, que... Muchas aquí. Gracias. Mi hermano necesita a alguien que los entre bien. No necesito a nadie, porque Carolina me quiere tal y como soy. Bueno, eso es una lástima. Carolina, qué sorpresa verte aquí. Tenía entendido que no ibas a poder venir. Sí, pero yo le insistí. Ah, ya entendí. Mamá, ¿por qué no aprovechas de compartir con el resto de los invitados? Tienes razón. Voy a atender a mis invitados. Ay, vamos. Oiga. ¿Qué le pasa? Perdón. Lo siento. Fue sin querer. Fue sin querer. Daniel. ¿Qué hago ahora? A ver, ven. Vamos a mi cuarto y yo te ayudo. Vente. Vamos. Basta. A ver. Basta, baja. Basta. Espérame. Ahora te odias. A ver. No, es que no se va a quitar, pero con nada. Espérame, si me veo. Intente. No, pues no. No. No, Isabela, no debí dejar que Daniel me convenciera. Qué vergüenza. Ay, no digas eso. Puedo prestar tu vestido si quieres. ¿Para qué? Esa señora no me quiere aquí y no va a parar hasta que me vaya de su casa. Últimamente, ahí es lo de menos. Porque Daniel quiere estar conmigo, no sé por qué, pero quiere estar conmigo y yo lo amo y no quiero perderlo otra vez. Pero mira, nada más. Regrésate a la fiesta, me da pena contigo. Voy a estar bien, solo necesito un minuto y yo me limpio. Gracias, Daniela, perdón. Quédate todo el tiempo que quieras, ¿sí? Gracias. De una vez. Faltaste a tu palabra. Me prometiste que no la traerías. Amparo, por favor. Ya cállate, Arturo. Tú eres el único culpable de esta situación. Ya basta, mamá. A ver, yo no entiendo por qué odias tanto a Carolina. ¿Cuál es tu problema con ella? ¿Quieres saberlo? Sí, quiero saberlo. Te lo voy a decir. No soporto ver en mi casa a la hija del amante de mi marido. Es tan humillante como ver a esa mujer.